¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de este Giro d'Italia 2020 que estamos realizando con el CCTIN a través de la última entrega de Cianid, este Tour de France 2020. Bueno pues ahí estamos con los resultados de la etapa de ayer, Udine-San Daniele de Friuli, la etapa 16, con la clasificación de la etapa y las generales provisionales hasta el día de ayer. Hoy nos vamos a la etapa 17, vamos con una de retraso respecto a lo que es digamos la vida real. Basano di Grappa, Amadona di Campiglio, una etapa que cuenta con 203 kilómetros, con cuatro dificultades montañosas importantes. El puerto de primera de Forcela-Balbona, 1772 metros, 21,4 kilómetros, porcentajes de desnivel de un 6,7%, el Monte Valdone, o Bondone, perdón, 1566 metros de altitud, 20,5 kilómetros de longitud y porcentajes de desnivel del 6,6%. Llegará el sprint especial, en Ponte Arche, para luego directamente subir una cota de tercera categoría, el Paso Durón, de 10,6 kilómetros, Paso Durone, perdón, 5,8% de porcentajes y 1.012 metros de altitud. Para finalizar, en Madona di Campiglio, 1.443 metros de altitud, 9,5 kilómetros de subida, con porcentajes del 6,7%. Bueno, pues eso es lo que nos espera hoy. Ahí tenemos más o menos la etapa que hemos elegido. Desde luego hay muchas más dificultades montañosas de las que están en la vida real, o de las que cuenta la etapa en la vida real, pero ya saben que intentamos buscar la mayor similitud posible. Bueno, pues una etapa que ha sido ganada por Ben O'Connor, en la vida real, de la NTT. Persteiner, Germán Persteiner, del Bahrain McLaren, ha quedado en segunda posición. El incansable Thomas de Jens, del Loto Sudal, en tercera. Ilnur Zakarin, ha quedado en cuarta, por fin ha aparecido en este Giro de Italia. Está, bueno, pues en la general está, creo que en el puesto 20 y algo. Luego lo confirmaremos. Kylan Franchini, del Grupama, ha quedado en quinta posición. Van Hoek, Hart Van Hoek, del Loto Sudal, en sexta. David Vileja, del Movistar Team, ha quedado en séptima. Oscar Rodríguez, del Astana, ha quedado en octava. Y bueno, hasta ahí los más importantes. No ha habido, verdaderamente, muchas modificaciones, por no decir no ha habido ninguna, prácticamente, en la general. Joao Almeida sigue un día más como líder, a 17 segundos, Kelderman. Hildley está en tercera posición, a 2'58. Joao Ganjar está a 2'59. En cuarta posición, Pello Bilbao en quinta. Y bueno, le siguen Rafa Almaica, Níbal y Pozo Vivo con Rak Max Nada. O sea que prácticamente no ha habido modificaciones en la general. Bueno, en lo que respecta al juego, ya ven que hemos podido meter a Víctor de la Parte en la escapada. Hemos dejado, perdón, a Zakarin atrás bien protegido. Y bueno, el objetivo era intentar sumar puntos para poder hacernos con ese maillot de la montaña de vuelta. Algo que íbamos a tener francamente difícil porque si se dan cuenta, bueno, pues el maillot azul, ahí está. Tony Galopan también se encontraba en la escapada, pero en cuanto aceleramos el ritmo, vemos que Galopan se va quedando. Parece ser que el desgaste de ayer, pues bueno, le está pasando factura. Y en estas primeras cotas puntuables está notando, bueno, pues el desgaste, ¿no? Bueno, como les digo, solamente tenían cinco puntos de diferencia Galopan respecto a Víctor de la Parte. Con lo cual, bueno, pues prácticamente con este paso y viendo que estaba ya bastante descolgado, Galopan no entraría en puntos. Así que, bueno, pues íbamos a recuperar con estos diez puntos, pues los cinco que nos llevaba más cinco que le estamos metiendo en estos momentos. Y ahí ven cómo siguen entrando, bueno, pues Pedrero, tal, bueno, y no está. Ya ven que el último que pasa es Anacona. Ahí Galopan ya había recuperado posiciones y estaba otra vez incorporado a ese pequeño grupo del cual, bueno, pues habíamos también demarrado y habíamos, bueno, pues dejado atrás. No queríamos esperar a las últimas cotas y todos los deberes los queríamos dejar ya hechos prácticamente en estos comienzos de carrera porque no sabíamos luego cómo iba a venir dada la mano, ¿no? Bueno, aquí conseguimos otra vez pasar en primera posición por este de tercera categoría, son dos puntos más, todo suma, todo viene bien. Y en este, pues otro tanto es lo mismo. Cuando empiezan las rampas aprovechamos con de la parte que ya ven que no tiene un buen estado de una buena condición, ya ven cómo está, la diferencia que llevábamos. Y arrancamos, bueno, pues otra vez para poder seguir sumando en esta siguiente cota puntuable, era la tercera ya de la jornada. Y con los tiempos que estábamos llevando, pues la verdad que no íbamos a tener ningún problema en seguir sumando. Ya teníamos ahí prácticamente la pancarta. Y bueno, los puntos que iban a ser otra vez para Víctor de la parte, ahí conseguimos, bueno, pues cinco puntos en esta cota de segunda categoría. Recuperamos y nos vamos al sprint intermedio. Saben que también estamos ahí en la regularidad, aunque un poquito alejados de Peter Sagan, estamos en la novena posición. Así que el intentar sumar puntos también en estos sprints especiales, pues no está de más. Uno nunca sabe, es difícil, pero bueno, son etapas en las cuales Peter Sagan, pues, si suma, no va a hacer, digamos, no lo va a hacer con puntos, con puntuaciones muy altas. Va a entrar en los cinco, seis puntos más o menos, ¿verdad? Sobre todo estas etapas de montaña lo tiene difícil. Bueno, pues aquí, en el último momento, ya ven que Calmejan nos nos quita esa primera posición, pero aún así, logramos sumar 17 puntos que tampoco están nada mal. Continuamos y ya ven que tenemos prácticamente seguido un puerto de primera categoría. Y aquí, bueno, pues ya empezamos a sentir todo el desgaste que habíamos hecho con anterioridad, ¿no? La verdad que se nos ponía un poco difícil, el miedo que yo tenía es que, bueno, pues, nuestro competidor que se iba, Galopan, que se iba con esos tres acompañantes y nos iba dejando atrás, bueno, pues pasase en primera posición por esta cota de primera y se llevase los 10 puntos, ¿no? Bueno, de esa manera, pues, posiblemente perderíamos el mayor que en estos momentos ya lo teníamos de la montaña. Bueno, pues ahí lo tienen que Galopan solamente suma cuatro puntos. Quedaban todavía cotas puntuables. Nosotros pasamos y, bueno, nos llevamos también puntuación. Ahí lo tienen, dos puntos para Víctor de la Parte. Y con eso, bueno, pues amortiguamos un poco esos cuatro puntos que nos había descontado Galopan. Ahí ya estábamos sacando, digamos que en esa bajada, después de esa última cota que hemos visto, ya la ventaja que nos estaban llevando era considerable, era imposible hacer un desgaste con Víctor de la Parte para poder alcanzar. Y lo que hacemos es dar la orden de esperar a Zacarín y, bueno, de esa manera recuperar un poco de fuerzas. Y ahí está, bueno, pues ahora Víctor de la Parte con Zacarín. La verdad que no queríamos desgastarle mucho tampoco, porque, sinceramente, si lo hubiéramos usado para protegernos y demás, yo creo que Víctor de la Parte no hubiera llegado en buenas condiciones a lo que era el final de etapa, ¿no? El desgaste era obvio. Aquí, bueno, pues el miedo de que en estas subidas tan pronunciadas, estrechas, se produzcan un ataque y te dejen ahí colgado y luego intentes, además los tapones, que luego no te puedes ni recuperar prácticamente. Y los sufrimos, no se han visto porque hemos acortado un poco todo esto, esta subidita que tenemos aquí de segunda categoría. Bueno, pues la verdad que te lo pueden hacer y te lo puedo poner como muy difícil para luego poder recuperar. Algunos me dirán, no, pero tienes un descenso. Sí, pero no es un descenso en el cual recuperes de una manera tan contundente, ¿no? Vas recuperando, pero muy poquito. Aquí ya estamos en lo que es la última subida. Ya ven que, bueno, todavía había corredores de la escapada. Aquí se iban sacando un tiempo considerable, casi 4 minutos 35. Y nosotros, bueno, pues intentar seguir el ritmo. Es una etapa, digamos que es un final de etapa duro, ¿eh? Esta subida, pues es como bastante complicada. Nosotros ya ven que íbamos bien de gel. Íbamos bastante bien, teníamos un gel de reserva. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ya saben, Zakarin realmente en el juego venía con un 76, me parece. Nosotros cuando hicimos la modificación de Stacks, creo que le subimos a un 79, porque nos parecía que alguien que había hecho un top 10 en el Giro y que había dado verdaderamente el do de pecho cuando había montaña, bueno, pues tenía que tener un poquito más de montaña. Lo subimos a 78, 79. Pero aún así, Zakarin es un hombre que no tiene casi resistencia, tiene muy poca recuperación. Aguante también no está tan bien. En referencia, digamos, a lo que puedan ofrecer, pues bueno, pues, Superman López, Jerome Thomas, Chris Witt. En media montaña me parece que está con un 75, con un 76, lo cual tampoco es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no puedes estar aguantando yendo al ritmo de ellos, porque en cualquier momento, primero, te vas a ir desgastando, y segundo, en cualquier momento te van a pegar el demarraje y te vas a quedar clavado. ¿Qué es lo que hicimos? Marcar nuestro ritmo. Y aún así, dense cuenta, algunos me dirán, pero estás haciendo un gasto inútil, ¿no? Si es el mismo gasto que estás haciendo, si tienes que seguir la rueda de ellos. Vean cómo ellos van marcando el ritmo y va a llegar un momento en que nos van a dar alcance y digo, el mismo desgaste que estamos haciendo nosotros, lo están haciendo ellos atrás. Quiero decir que las diferencias son abismales, quizá no tanto con Chris Witt, pero en lo que es, bueno, pues con Fugla Sun, en lo que es con Superman López, en lo que es con Geron Zomas, con el propio Kelderman, pues bueno, pues sí son notables, ¿no? Aquí ya ven que vamos con el ritmo. Yo ya veo que no voy a llegar, si sigo marcando ese ritmo, pero intento el mantener una diferencia con el grupo de Geron Zomas. Son 14 unidades, pero veo que va a ser prácticamente imposible. O sea, ya no tenemos gel, hemos hecho lo que hemos podido, hemos dado la cara, hemos intentado pelearla, pero bueno, aquí ahora, ya en cuanto llegue esta curva, nos van a estar dando alcance. Ahí los tenemos, fíjense, Fugla Sun, ahí está Superman López, y un Geron Zomas que va fuertísimo, el propio Kruiswitt, ya ven que Kelderman también está, Nibali, o sea, es imposible, no podemos, Jace, Maika, o sea, es imposible poder seguir el ritmo que marcan. Lo de Joron Zomas, ya ven, ahora se pone de pie, ya ven nosotros que tenemos sí o sí, tenemos que bajar y meter gel rojo, porque es imposible, no tenemos absolutamente nada de gel azul. Y bueno, y aquí pues, a intentar hacer lo que podamos. Ahí vemos que se queda, bueno pues, Chris Witt, Jace, arranca, bien, nosotros ya, ahí lo ven, desfondados, y los dos desfondados, Chris Witt, y nosotros, con Zachary, pero digo, ¿esto convenía? Sí, ¿por qué? Porque lo importante es que Chris Witt no nos sacaría tiempo, y de esta manera entrábamos los dos, pues en el mismo tiempo, ¿no? Desfondados, pero en el mismo tiempo, con lo cual manteníamos, respecto a Chris Witt, la cuarta posición. Bueno, pues aquí tenemos, lo decíamos, Geron Zomas es de otro planeta, en relación a los corredores, que estamos compitiendo, esta simulación del giro, ya ven que, que se queda con la maglia rosa también, Peter Sagan, que sigue con la regularidad, la montaña, pues Víctor de la parte, hemos conseguido recuperarla, lo cual está muy bien, objetivo cumplido, por nuestra parte, y bueno, y el joven es, bueno, pues ahí está, Knox, como mejor joven, vistiendo al mayo blanco, pues ahí tenemos las clasificaciones, de la etapa del día de hoy, las clasificaciones también, generales, y ya lo ven, hemos entrado con Zagarin, en novena posición, hemos hecho top 10, mismo tiempo que Chris Witt, ya ven, Geron Zomas en primer lugar, Fugla Sun, y bueno, al final los escapados, pues fueron alcanzados, Miguel Ángel López en cuarta posición, y bueno, acá está, la general, Zomas, López, Nibali, Zakarin, a 3-0-1 ya, Chris Witt, manteniendo la diferencia con él, Kelderman, bueno, pues síguense a esta posición, Simon Chase en séptima, bueno, pues hemos arriesgado, me hubiera gustado haber firmado un podio, voy a haber quedado entre los cinco primeros, ha sido imposible, pero ya ven que, lo hemos intentado, con lo que tenemos, es lo mejor, que hemos podido hacer, quizá otro lo hubiera jugado de otra manera, y hubiera salido mejor, ya les digo que nosotros no queremos dar lecciones de cómo jugar, simplemente lo hacemos como nos gusta, y bueno, a veces nos equivocamos, a veces acertamos, hoy creo que ha estado más o menos correcto, gente, hasta aquí a ver si, esta decimoséptima etapa, de este Giro Italia 2020, cuídense, portense bien, y sean muy pero muy felices, por cierto, no nos hemos olvidado de la 11, cuando termine el Giro, estaremos otra vez con el Protein, chau 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 gente, no me ha perdido, pero no nos vamos a perder, no me ha perdido, yo lo hago,